Todos sabemos que los andaluces saben mucho de cruces porque por allí celebraban pues puntualmente a principios del quinto mes del calendario las famosas estas cruces de mayo que seguramente vemos en muchas en verdad de las casas las crucecitas con flores en las puertas y en todos los sitios habidos y por haber ea, ea, pues nada a lo que estamos diciendo que esto es una exaltación, estas famosas cruces de mayo es una exaltación de la primavera ¿por qué? porque es flores, es fiesta el amor está en el aire es una forma de decir pues que empieza lo bueno ¿vale? pero también por si algunos no saben de dónde está el origen de este zarau no vienen más a recordar que según la tradición católica el 3 de mayo del año 326, hace una burra de años nuestra queridísima Santa Elena fue la primera arqueóloga de la historia y madre de Constantino, el primer emperador cristiano y es que esta señora encontró la cruz de Cristo bueno a ver, vamos a ir por partes no solo encontró la cruz, ¿vale? porque también encontró la cruz encontró los clavos, la corona de espina lo hueso de los reyes magos lo encontró todo hasta lo que no existía ni lo existente lo encontró esta señora así de buena era cuentan que andaba ahí Elena pues tan tranquila ella pues paseando por Jerusalén cuando encontró el santo sepulcro y dentro pues la veracruz que luego pues después de esto ordenó dividirla en tres partes que una la dejó en Jerusalén otra la envió a Constantinopla y a Roma pues lo último el tercero de los trozos queda es que de verdad queda para la fe ya esto de cada uno creerse o no lo de las miles de divisiones que se hicieron luego pero bueno ya saben lo que dijo el reformador Calvino que con todos los trozos de la cruz podía llenarse un barco pero es que vamos a ver los supuestos hallazgos y el reparto de reliquias en aquella convulsa antigüedad cuando el cristianismo pues estaba en pleno apogeo no extendiendo su imperio tenían su sentido vale tenían su sentido en aquella época no porque las reliquias eso servían para afianzar la fe y otro asunto hay que decirlo así porque si es que se le fuera un poco la mano porque en Roma es que se venera hasta el primer paña del niño es un manchadito del mojón el propio Vaticano es consciente de ello y pone eso sí sus límites a las reliquias al considerarlas como una expresión simbólica y recomendando pues que no se fraccionen demasiado hay que decir que con la cruz no es que se hiciera mucho caso porque hay miles de astillas del lignus crucis repartidas por todo el mundo o sea decenas de clavos de la crucifixión y ya no dicho ya vamos centenares de espinas de la corona vamos que eso tenía que ser un matorral el pobre tuvo que haber sufrido arriba vamos que tenía ahí la por favor el providenciano como se han conservado en tan buen estado hay que decirlo y catalogado con indudable precisión todas las reliquias de hace más de dos mil años y Roma pues por supuesto tiene el mayor estoco así que allí por ejemplo en Roma se aguarda atención atención la columna de la flagelación la santa esponja la tabla de la mesa el mantel de la última cena la punta de lanza que le clavaron a Jesucristo un suspiro de San José un estornudo del Espíritu Santo el cuchillo de la circuncisión el látigo la toalla con la que se lavó los pies de los apóstoles todo todo ¿por qué creen si no que sale tan cara la visita? ¿eh? ya te digo yo a ti bueno espero que les haya gustado la anécdota de hoy y nada nos vemos el próximo día un saludo y que tengan un buen fin de semana hasta luego ¡Gracias!